Bienvenidos al canal, hoy vamos a hacer estas libretas tan bonitas que se hacen en menos de 5 minutos. Vamos a ver los materiales. Vamos a necesitar cartulinas de scrapbook o decoradas, folios blancos, cola blanca o bien silicona, cartulina de color rojo o depende del color de vuestra cartulina y vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es doblar por la mitad la cartulina. Una vez que ya tenemos doblada vamos a coger los folios y vamos a hacer lo mismo, los vamos a doblar por la mitad, sobre todo que estén bien alineados. Lo que vamos a hacer es poner un poquito de pegamento al final de la libreta para poder pegar todos los folios. Comprobamos que está bien pegado y lo que vamos a hacer es colocar un poquito de pegamento justo en la mitad de la libreta. A partir de ahí va a ser donde vamos a pegar todos los folios. Y por último vamos a coger y vamos a poner pegamento hasta pegar todas las hojas que queramos poner en nuestra libreta. Es siempre el mismo procedimiento, depende de lo ancha que queráis vuestra libreta. Lo que vamos a hacer va a ser recortar una tira de 4 cm de ancho por el largo que tenga nuestra libreta. Y lo que tenemos que hacer es justamente por la mitad hacer una línea recta para saber donde tenemos que poner justamente la libreta. Y lo único que falta ahora es pegar la tira a la libreta. Podéis colocar pegamento, cola blanca, lo que más os guste. Y por último le vamos a colocar estas cintas de unos 15 cm y le vamos a colocar una delante y otra detrás de la libreta para poder cerrarla. Lo que vamos a hacer ahora es pegar bien las cintas a la libreta y dejarlas secas. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Como podéis ver hemos hecho varias cintas. Si os ha gustado el vídeo darle a me gusta y suscribiros al canal. Nos vemos en la próxima.